Mucho se habla de Saúl el Canelo Álvarez, de su desempeño como boxeador, de sus contratos millonarios, de su vida privada, de lo que sube a sus redes sociales y de la manera en la que gasta su dinero, comprando las marcas más exclusivas del mundo en ropa, relojes y por supuesto autos. Muchos saben de la afición que tiene el Canelo por los super deportivos de lujo y en su garage podemos encontrar algunos de los modelos más exclusivos del mundo. Recientemente presumió a través de sus redes sociales su nuevo Ferrari, la Ferrari, valuado en 2.8 millones de dólares, lo que lo convirtió en una de las pocas personas en el mundo en poseer uno de los vehículos más lujosos y exclusivos de Ferrari, ya que hasta 2018 solo se produjeron un total de 499 unidades. Y uno de ellos ahora está en la cochera del Canelo Álvarez. Esta tuvo diferentes reacciones por parte de sus seguidores y haters, quienes no se tardaron nada en criticar al pugilista llamándolo de todo. Arrogante, presumido y cosas por el estilo. Y es que parece que a veces se les olvida que el Canelo también es uno de los atletas que se ha distinguido por su gran corazón y por todo el apoyo que da a las personas que más lo necesitan. Y aprovechando la próxima pelea del Canelo, creí que era un gran momento para hacer un top 5 diferente en donde les hablaré de 5 de los momentos más grandes de Saúl Canelo Álvarez. Y no son precisamente dentro del ring. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a este top 5 que en teoría debería de estar en nuestro canal nuevo. Sí amigos, para los que no lo sepan tenemos un canal nuevo. Les voy a dejar un link en la cajita de la descripción para que, si quieren, vayan a conocerlo. Se llama Más Fama y ahí les hablaré de todo lo que viene con la fama. O sea, les hablaré de las mansiones, las colecciones de autos, collares, cadenas, relojes y en particular el día de hoy de cómo alcanzar esta fama también les da la oportunidad a las celebridades a ayudar a las personas que más lo necesitan. Y tal vez no muchos lo sepan, pero el Canelo es uno de los deportistas más altruistas de nuestro país y en este vídeo les contaré los que yo considero que son los cinco momentos más grandes del boxeador. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Bueno, ahora sí empecemos con este top 5. En el lugar número 5 tenemos el apoyo de El Canelo en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Después del sismo que sacudió el centro del país, el boxeador mostró su apoyo con México y realizó una donación de un millón de dólares en especie para los damnificados del sismo, lo cual se transformó en dos camiones de víveres con cinco toneladas cada uno. También acudió al DIF de Jalisco para entregar su donación y apoyar a los voluntarios del lugar a preparar lo que se había recaudado y que iría a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Todos podemos poner un granito de arena en cualquier estado que estemos. Aquí estamos en el DIF de Jalisco. Ánimo y hay que aportar lo que podamos. En el lugar número 4 tenemos su ayuda durante la pandemia del COVID-19. Recuerda que hay que cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos y vencer este coronavirus. Vamos a hacerlo todos juntos. Saúl Álvarez se unió a la lucha contra el coronavirus y en mayo de 2020 donaría 950 kits de protección personal para los médicos del Hospital Civil de Guadalajara que en ese momento estaban atendiendo a pacientes con COVID-19. Cada kit contenía una careta, cinco mascarillas N95, gogles y dos trajes protectores. Tiempo después hizo un nuevo donativo de cientos de kits más para el personal médico y sanitario que lucha contra el COVID-19, pero ahora al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Pero definitivamente nos ayudan mucho para poder brindar una mejor atención y también para estar mucho más seguros nosotros durante la atención. Y también mandó mensajes de apoyo y recordatorios de que todos debemos de cuidarnos. Cuando todos nos damos, todos juntos nos cuidamos. Muchas gracias y solo sigue viviendo. En el lugar número 3 tenemos su ayuda a los niños con cáncer y esto lo ha hecho en varias ocasiones. Una de las más recientes fue en octubre de 2020 cuando donó casi 300 mil pesos a la asociación civil Nariz Roja para llegar a la meta de 450 mil pesos para comprar medicamento para niños con cáncer en un hospital de Puebla. Cuando la fundación dio a conocer la cantidad que les faltaba para llegar a la meta de la compra de suministros, Canelo les escribió lo siguiente. Yo pongo lo demás que falta, mándenme mensaje directo para darles un número y se pongan de acuerdo. En junio del mismo año, la misma asociación civil Nariz Roja, establecida en Jalisco, publicó un tuit en donde denunciaba la falta de medicamentos y recursos que hay en México para los niños con cáncer. Además de un donativo, el Canelo Álvarez regaló unos guantes autografiados que serían rifados por la Fundación para la Recaudación de Fondos y en febrero del mismo año el boxeador volvió a mostrar su disposición para ayudar a los niños con sus tratamientos donando 500 mil pesos. Algo que muchos niños le agradecen constantemente en redes sociales. En el lugar número 2 tenemos el apoyo que le está dando a David Antolin para el trasplante de pulmón que necesita. David Antolin publicó un video en enero de 2021 después de un mes internado en donde solicitaba apoyo para poder costear el tratamiento y poder realizarse un trasplante de pulmón debido a la fibrosis quística pulmonar que padece. Su historia se hizo viral en redes sociales y le llegó al boxeador quien respondió al llamado y también se dio el tiempo para visitarlo. Voy a poner mi granito de arena también para poder apoyar a David y que se le cumpla su milagro. Esa es la campaña que tenía David con todo esto. En ese video de cinco minutos que el boxeador subió a su Instagram también dice que no le gusta hacer videos cuando apoya a la gente, pero creía que este video era importante. Cuando lo haces de corazón, creo que no hay necesidad de hacer este tipo de videos, pero sí quería aprovechar esta oportunidad. ¿Para qué? Para hacerle un llamado a toda la gente de decirles que todos podemos poner nuestro granito de arena. Porque hoy le estamos cumpliendo el milagro a David, pero hay muchos niños más también que necesitan de nosotros. Lo que quiero y el objetivo de este video es para decirte a ti que lo estás viendo, que tú también puedes apoyar, tú también puedes hacer milagros, que no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros. Pronto se va a ir a Arizona y le van a hacer su trasplante y él va a estar bien, ya me prometió que va a estar bien, que le va a echar todas las ganas, va a ponerle su parte. Sigamos apoyando y apoyemos a muchos más niños. Saludos y gracias. Como ya vieron en el video, David Antolin con la ayuda del Canelo y de todas las personas que han donado a su causa, será intervenido en Estados Unidos y su milagro se va a cumplir. Así es que desde aquí le mandamos todas las buenas vibras para que todo salga muy bien. Y finalmente en el lugar número uno tenemos a Lupita y su tratamiento para poder caminar. En noviembre de 2020, tan solo unos pocos días después de que Saúl Canelo Álvarez terminara su relación con Golden Boy Promotions, se volvió tendencia gracias al gesto que tuvo con una niña que le pidió apoyo a través de un video para pagar una cirugía. Y en menos de 24 horas esto fue lo que contestó el Canelo. Hermano, dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Este, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias. Yo se las doy, por favor. E igual de rápido fue que llegó la ayuda para Lupita que reaccionó así. Si antes hay a tocar, ahora hay el marco que es mejor. Para manejar yo el regalito cuando vaya a bailar a la calle, ya va a ser de color de caliente. Muchas gracias, Saúl y Canelo Álvarez. Yo creo que es que venía una paulación para aportar y decir muy, 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 muy buena persona. Ay, yo no sé ustedes, pero cada vez que me olvido de Lupita me da ojo Remy. Y creo que es un gran cierre para este top 5. Amigos, independientemente de todo, cuando se trata de apoyar a los que lo necesitan, Saúl, Canelo, Álvarez es el número uno en toda la extensión de la palabra con sus grandes gestos altruistas. Y aunque a él no le gusta anunciar estos gestos que hace de corazón, creo que también está padre poder conocer el otro lado de la moneda y tal vez cambiar la perspectiva que muchos tienen o tenían del boxeador, que como muchos saben, empezó desde abajo vendiendo paletas con sus papás y hermanos. Y ahora, no es que atima cuando se trata de darse algunos gustitos y mucho menos cuando se trata de ayudar. Así es que sí, para la pelea del día de hoy, yo soy Tim Canelo y ojalá gane. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Sabían todo lo que el Canelo hace por los demás? Chismen conmigo en la parte de los comentarios. Y ya que andan por ahí, díganme de quién o qué quieren que hable en los próximos videos. Voy a estar leyendo y contestando sus comentarios. Como ya lo dije, este es un video que debió haber salido en el canal nuevo Más Fama, porque por allá tenemos contenido diferente. Así es que si quieren seguir viendo este tipo de videos, asegúrense de suscribirse al canal. Van a encontrar un link en la cajita de la descripción. Por lo pronto, yo me despido, pero nos vemos en otro video, ya sea aquí, en el canal nuevo, en mi canal personal o en mi podcast. El punto es que yo ando por todas partes. Y les voy a dejar links a todo esto aquí abajito. Y bueno, yo les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!